lo siguen a mi muero ehh... estoy diciendo que lo siga y cuando lo doy a seguir, lo que hace es que se mete y eso creo que es lo que pasa bueno, pues vamos para allá Aquí Vamos a avanzar un poco. Muy bien. Ahora vamos a coger a esta gente que pongan una atalaya. Primero vamos a ver si podemos eliminar a esta gente que hay aquí. Una pequeña avanzadilla. Eso es. Y ahora una atalaya. A ver si me lo permite ahí. Ojo, se está poniendo la cosa. Muy bien. Y el campo de fútbol. La visibilidad que ha cogido al poner la atalaya. Bueno, pues ahora vamos a intentar coger esto. Vamos a darle caña si me lo permite. No, está demasiado cerca. Está bien. Este le he dicho que siga a este, pero... Se quedan parados. Desmontamos esto. Y otra atalaya la vamos a poner. En algunos sitios no me permite poner las atalayas. Ahora podemos poner aquí un puesto de... Bueno, pues vamos a ver si eliminamos estas dos torres. Y ya nos hacemos con el control del aeropuerto este. Estupendo. Me parece que incluso podremos... Ah, no. Ah, se está bajando. Ah, ya. Ya es nuestro. Y podemos pedir otro de estos. Lo vamos a pedir ya por si hay algún tipo de contraataque. Bueno, pues hasta aquí este otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!